Buenas tardes, hoy estamos en la continuación de la Grand Cherokee Laredo 2005, problema del cliente no enciende, hoy empezaremos a revisar, a corroborar que no haya ningún problema en el cableado del switch, hacia la computadora y también hacia el módulo de fusibles, el BMW en estos modelos se les conoce, vamos a comenzar. Música Hacer la revisión de lo que es el switch, aquí podemos observar el switch ya desmontado de su base, aquí estamos observando el switch completo, esta es la antena inmovilizadora, por lo cual esta llave debe traer su chip, pero lo que nos interesa a nosotros es esta parte que esta aquí, este es el switch electrónico, es por el cual estamos teniendo la sospecha de su falla, ahorita vamos a corroborar el funcionamiento, aquí improvisé el diagrama, puesto que para una explicación así rápida, ahorita les muestro el diagrama decente como ya se los había mostrado en el video anterior, ahorita es provisional para yo trabajarlo aquí rápido y no estar yendo a la computadora, yendo y viniendo. Bueno vamos a empezar, nos menciona aquí que en el switch de salida voy a tener en el pin 4, un cable de color rosa con naranja, vamos a observar, ese es el switch de salida hacia el motor de arranque, podemos ver que ya, bueno me imagino que por alarmas, etcétera, bueno eso no nos interesa ahorita, si podemos ver, ahí tenemos el rosa con naranja, y es el cable número 4, 1, 2, 3, 4, es el que tiene cinta ya ha sido empotrado con un cable distinto, ahorita vamos a hacer una conexión aquí rápida vamos a desmontar el switch, quitamos el seguro, conectamos, vamos a revisar rápidamente, y se acuerdan del diagrama que ahorita les mostré, aquí podemos ver que está el rosa con naranja, en el pin número 4, 1, 2, 3, 4, aquí está todo se incide, vamos a revisar, ahorita la continuidad, desde este pin, hacia lo que es, ahorita tenemos llave quitada, no hay corriente, no hay ningún riesgo, solo vamos a revisar continuidad de aquí a lo que es el relay, si, vamos a colocar ese, déjenme ir por un cable, ahorita regresamos bueno, ya como pueden observar, instalamos este cable, nos aseguramos de que esté bien instalado ya le colocamos un caimán, vamos a irnos a la parte frontal del motor, a corroborar ya como pueden observar, aquí tenemos el cable ya previamente conectado en el switch vamos a hacer las conexiones, bueno, ya hicimos la conexión, ahí tenemos el caimán que viene directo del switch, vamos a checar la caja de fusibles si, vamos a quitar el relay, acuérdense que ya es el que ya habíamos revisado, aquí está starter, si, aquí está básicamente 1, 2, aquí es el starter, si, ya habíamos revisado también el diagrama, pero más adelante y les revisaremos, les explicaremos cómo leer los diagramas de los relays, ahí me ponen un comentario si requieren algún dato de cómo leerlos el cable, colocaremos el multímetro en escala de continuidad, como está desconectado el cable de la pastilla de encendido, en teoría deberíamos de tener continuidad en lo que es el pin de la salida del switch, hacia lo que es la caja de fusibles, vamos a ver rápidamente el diagrama bueno, como pueden ver en el diagrama, el relay, y como pueden ver el 86 es el pin número 2 checamos cuál es el pin número 2 y, déjenme ver, no sé si se alcanza a ver en la imagen, pero aquí tenemos este que nos marca es el pin número 2, este que está aquí y ahora solo lo vamos a muestrear, para ver en qué lado queda, como pueden ver, queda en el lado derecho desde mi punto de vista, si, ahí estamos, vamos a hacer bueno, después de haber ido a checar ya en el dibujo del conector puesto que aquí no trae numeritos, ni nada para hacer todo cuenta de aquí, empezamos de la parte superior, de derecha a izquierda el 1, hacia acá, del 1 al 10, hay 10 pines, después hay 9, es el 19 y llegamos hasta el número 30, si, que es este que está aquí, que viene siendo si ven el diagrama, acuérdense que es, aquí en el improvisado, conector 1, pin 30 si, aquí, ok, vamos a checar, acuérdense, está todo desconectado, carnet desconectado no hay corrientes, y solo vamos a corroborar que el cable, este íntegro, hasta este punto en teoría aquí, debería de pintar, y ahí está, si, ahí está, si lo logran escuchar está el pillido, nos dice que el cableado está íntegro, no hay problemas, no hay falso contacto si, ahora vamos a revisar, el cable, como he dicho, el pin, del siguiente ok, estoy revisando aquí, en el diagrama, tenemos aquí, que el pin 29, también es del fusible 20, 20, 20 amperios, es rojo, ok, ahorita tenemos en el 30, en teoría este es el 29 estamos de acuerdo, vamos a corroborarlo, déjenme, voy a preparar ya la caja de fusibles aquí tenemos la cargadora, poniéndola en, este, en mantener batería, para que no se nos descargue pues tenemos la puerta abierta y, y hay luces sillas vamos a ver, déjenme localizo el fusible número 20, aquí está, si, aquí lo tenemos vamos, vamos a desmontarlo, déjenme ver, esto así, es este que está aquí, si, vamos a desmontarlo y vamos a ver la continuidad, vamos a checar rápido, cerramos rápido la herramienta, vamos a desmontarlo vaya, hay un poco de sarro hay un poco de sarro, vamos a limpiarlo ahorita voy a checar ahí el conector, vean hay un poco de sarrillo, ahorita vamos a aplicar un limpiador de conectores especial y vamos a proceder a remover, déjenme traigo el arnés vamos a traerlo de nuevo, vamos a ver vamos a reutilizar esto a ver, permítame, porque aquí no puedo manejar todo con una mano bueno, ya acomodé el cable, vamos a revisar en teoría, en teoría aquí es el, es la salida de voltaje para pasarlo a través del fusible vamos a colocarlo si, ahí está checamos, no hay ningún problema ahorita tenemos llave en off, no hay problema vamos a corroborar ahora ahí está ahí está el arnés el multímetro ya está en posición vamos a colocarlo que no es de soro lo vamos a checar recordamos de aquí a acá son 10, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a ver vamos a ver el 29 aquí es al momento de picarle debería de ver continuidad y ahí está si si alcanzan a escuchar ahí estaba la conversa prendida pero ahí se alcanza a escuchar el multímetro eso nos dice que también aquí el conector, las conexiones están íntegras no hay falsos contactos si todo está en buen estado alimentaciones de la computadora están bien de parte de la del IPM que es la caja de fusibles bueno aquí vamos a revisar por la parte de abajo la caja de fusibles moviendo cables a ver si hay algún falso contacto por parte de la caja de fusibles ahí está funcionando el multímetro si se escucha no está bien no hay falso contacto ni provocando este hasta aquí de aquí a la computadora el cable aquí hemos corroborado que está íntegro ya sólo nos queda corroborar lo que es el cable de la tierra de la computadora hasta allí a el pin número 85 déjenme acomodo los cables y ahorita regresamos bueno aquí ya me adelante un poco ya desconectamos el según el diagrama aquí lo pueden ver el improvisado si la tierra viene siendo el conecto está en el conector 3 en el pin 38 ahí está desconectamos conector 3 y localizamos el pin 38 así que el final es el encontramos que es el según la cuenta es el último así es que de aquí ya está conectado está conectado el multímetro ahora vamos a revisar el otro cable y vamos a a buscar ahora el pin número 85 que es el pin número número 1 sí aquí lo podemos ver si se alcanza a ver por ahí aquí está el 1 lo instalamos para ver dónde queda es el que estoy tocando con el dedo es este así es que queda de este lado sí vamos a ver de mis respectivas del lado izquierdo en teoría al tocar ahorita el pin ese debería hacer ruido el multímetro haciendo continuidad y ahí está desde la computadora hasta aquí el pin es este íntegro vamos a mover vamos a revisar que haya algún falso contacto esto para descartar que sólo instalando el puro switch el problema de nuestro cliente se iría vamos a revisar ahora ya en el conector de la computadora esperando y se vaya la continuidad para arreglar el problema que haya en el dado caso de que hubiera y no todo está todo está bien bueno aquí ya hemos corroborado la integridad de la cablería sí ahorita les voy a mostrar lo que es el diagrama para que lo vean este que yo hice aquí rápido fue para mí puesto que se me acabó la tinta para imprimirlo ahorita acabamos de corroborar toda la cablería desde switch a computadora de computadora a lo que es el relay si si esta es una gran cheroqui 2005 cheroqui laredo estamos aquí en el taller hermanos hernández y acabamos de hacer una comprobación de de arneses queja de cliente la camioneta no enciende y bueno nos vemos a la próxima ya aquí el cliente si nos autoriza el reemplazo de lo que es la pastilla la pastilla de encendido la electrónica es esta que está aquí esta que desconectamos esta es la que nos está generando el problema se siente que deja de mandar la señal hacia la parte hacia la parte de del relay y pues eso genera no encender ahorita vamos a notificar al cliente y esperemos la respuesta o autorización de si nos autoriza reemplazar la la refacción y su problema quedaría resuelto bueno nos vemos a la próxima en un diagnóstico o revisión aquí en el taller hermanos hernández x la garb 22 Livros 2 3 事 y 甚麼 nos vemos ró